La zona del gran río Maule y su naturaleza desatada es el escenario esencial, pero no exclusivo, de La Torre. Como escribe la académica Berta López, la obra de Mariano La Torre refleja su profundo amor por Chile, su geografía, sus hombres, su lenguaje. Por eso, sus numerosas novelas y sus cuentos se ambientan en distintos puntos del país, en los cuales rescata las vidas de sus habitantes.